En diferentes puntos de América Latina, cientos de personas salieron a las calles para expresar su rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania. En México, las zonas aledañas a la embajada rusa fueron el escenario de las protestas para pedir el cese a los bombardeos. También se exigió al presidente López Obrador que se pronuncie en cuanto a las relaciones con Moscú. Desde Colombia, emigrantes ucranianos y activistas contra la guerra condenaron los ataques armados contra la población. Ellos reclaman que Vladimir Putin nunca respetó la vida de los civiles. También en Chile exigieron sanciones más severas contra el Kremlin y pidieron una solución pacífica a este conflicto.